pero también va a traer espiritualidad y reconciliación entonces seguramente ustedes están sintiendo como ganas de entrar en la cuestión espiritual de reconciliarse fíjate que a partir de la próxima semana y por los primeros días de octubre vamos a tener noticias de perdón y reconciliación ojalá porque empieza a dominar esta energía eso es lo único positivo dentro de este mar de situaciones un poco complicadas pero pues es los situaciones termina un 29 de septiembre que es el triunfo del bien sobre el mal entonces que vamos a tener para esta final vamos a tener muchos cambios en cuestión como lo que hemos estado viendo oraciones meditaciones cuestiones espirituales actos de amor sacrificio yo me sacrifico para que tú ganes yo te otorgo a ti el lugar van a vamos a tratar de reconciliar como les dijimos es perdón y reconciliación oye bueno ese también fue muy acertado pero aquí está cerrando la casa exactamente ese es un vídeo de lo que dijimos apenas hace ocho días que justamente hace ocho días dijimos que venían dos azotes más en cuestión natural y en cuestión de agua ahorita vamos a entrar en ese tema con el vídeo pero el que acabamos de ver es de lo que dijimos que en la casa de los famosos ahora iba a reinar la reconciliación el perdón y que íbamos a tener noticias precisamente de este tipo de perdón de reconciliación de redención y bueno a los ocho días sucede esto entonces esto que pues le ha dado la vuelta yo creo que a todo el país porque es una situación muy mediática que confirma lo que se interpretó que iba a traer precisamente estas cuestiones lunares y estas cuestiones de las fechas entonces ahí podemos ver una evidencia clara de que si sucedió y a los ocho días efectivamente entonces yo no critico ni 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 él inicia diciendo estoy aquí por mi voluntad nadie me obligó creo que eso no era necesario bueno, a mi punto de vista creo que cuando vas a pedir una disculpa la pides y nada más cuando brota de tu corazón sin necesidad de justificarte entonces yo nada más cito esa frase explicación no pedida culpabilidad manifiesta y por ahí pues si hubo cuestiones a lo mejor de que esto no se hizo a lo mejor gratuitamente no sé, no voy a entrar en especulaciones porque he analizado los números pero al menos el mensaje al menos el mensaje trata de ser positivo y al menos están tratando de redimir toda la cuestión negativa que nos lanzaron durante tantos meses ¿y le estarán ahí andando el camino para que Mario de Sars sea el ganador? habíamos hablado hace ocho días precisamente que las letras A y la letra B eran las más vulnerables y salió Brigitte que es letra B y dijimos que para ella pues era una lección entonces dijimos que las letras más fuertes eran la K, la G y la M entonces podemos tener un hombre entre dos mujeres con todo lo que ha sucedido pues entre las cuestiones de polémica polémica misoginia pues a lo mejor tratarán de redimir y darle el triunfo a una mujer para tratar de redimir todo lo negativo que sucedió que ahí hay una cuestión se acarimen hay una cuestión muy truculenta hay una situación que como les dije ganó más quien supuestamente perdió y esto tradúzcanlo ustedes mismos ganó más quien supuestamente perdió hay muchas situaciones ahí que las voy a dejar así en el aire pero que ustedes pueden interpretar muy sabiamente entonces pues aquí probablemente tengamos que darle el lugar a una mujer para enaltecer precisamente y lavar y limpiar toda esta imagen tan negativa que dieron durante meses entonces definitivamente como dijimos hace ocho días las letras más vulnerables la B y la A las letras más fuertes la K la M y la G entonces podríamos ver ahí una final en la que Mario esté entre Gala y entre Karime la letra K está dominada por el agua entonces viene muy fuerte el famoso tatuaje del número 23 quien propone este tatuaje del número 23 de verdad que es una cosa quien lo propuso pues no sé quien lo haya propuesto pero no sé tampoco de qué lado se lo hayan tatuado a ver busquemos el tatuaje el 23 pero quien quien se haya tatuado del lado izquierdo busca el dominio busca el triunfo y busca el control quien se lo haya tatuado del lado izquierdo busca dominio control recompensa autoridad y quien se lo haya tatuado del lado derecho busca sanación curación redención entonces es importante de qué lado nos tatuamos es importante también el significado de la palabra tatuaje que quiere decir marca venimos marcados hay un personaje que es Mario Bessares que ha sido marcado y estigmatizado por años y que ahora se hace una nueva marca habría que ver de qué lado yo no sé de qué lado ni en qué parte del cuerpo se haría este tatuaje si lo hicimos del lado derecho quiere decir agradecimiento redención liberación curación que es lo que hablamos hace ocho días si lo hicimos del lado izquierdo quiere decir recibir ventaja control autoridad ambición vanidad orgullo deseo manipulación entonces habría que analizar de qué lado se hizo el tatuaje cada uno de los integrantes ahora dicen que es veintitrés porque son tres hombres y dos mujeres pero podría ser treinta y dos claro también entonces por qué no elegir el treinta y dos las tres mujeres y los dos hombres claro porque todo tiene un contexto depende de quién haya propuesto depende de con qué energía con qué finalidad se haya hecho esto el veintitrés es de es ir de abajo hacia arriba el treinta y dos es ir de arriba hacia abajo pero el ir de arriba hacia abajo significa estamos en una situación en la que nos volvemos altruistas en las que en la que queremos espiritualidad en la que queremos guiar en la que queremos ofrecer digamos que un treinta y dos nos estaría hablando del triunfo de una persona que por primera vez hace lo que muchos han difundido o predicado repartir el premio que hasta ahora creo no sé corrígeme si me equivoco yo no llevo el seguimiento de esto creo que nadie ha repartido su premio entonces un número treinta y dos nos hablaría de una persona que sí está dispuesta a repartir y a entregar esa recompensa un número treinta y dos nos habla de un aprendizaje nos habla de una lección de vida y nos habla de este altruismo un número treinta y dos que está antes del treinta y tres que en la masonería y todas estas organizaciones secretas habla del grado máximo que se puede alcanzar pero nos dan un veintitrés que es de todo mal nace un bien mayor seguimos creciendo oye amigo y de dónde sacaron esa cifra de esos números tú sabes pues es lo que trato de explicar en este momento que el número dos es una baja frecuencia con la que inició la casa de los famosos inició en una luna en capricornio muy tremenda con muchos simbolismos entonces y que aquí dijimos que eran las emociones más negativas que no era lo ideal porque iba a ser una cuestión muy triste muy negativa emociones bueno todo lo que hemos visto que ha sucedido entonces el número dos representa esas frecuencias el número tres representa ojo porque puede representar la ilusión la falsa digamos una falsedad un espejismo o lo que ya sabemos que está sucediendo una cortina de humo veintitrés claro el dos baja frecuencia el tres una promesa una ilusión cuidado porque representa eso porque no elegir a ver si supuestamente repito son tres mujeres y dos hombres porque no elegir el treinta y dos claro el treinta y dos es el tres arriba que es Dios la divinidad los valores las virtudes las creencias la fe la buena voluntad y el dos la cuestión negativa ¿por qué no usar el treinta y dos que es reparto lo que tengo ahora sí voy a hacer lo que han predicado todos y voy a repartir lo que me han dado voy a hacer algo bueno con lo que me han dado pero usamos el veintitrés que es de lo malo vamos a lo bueno entonces el veintitrés en de primera mano el día de ayer creo que pasaron un 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 video mío donde explicamos y tratamos de explicar de la mejor manera el lado positivo el que te estoy dando ahorita es el lado negativo porque dos más tres da cinco cinco es el número del azar de la ruena de la fortuna de los cambios de lo inesperado de la creatividad de la imaginación de las subidas y las bajadas lado positivo lado negativo se asocia mucho el número cinco eh al mal entonces ¿ah sí? eh sí muchos creen que es el seis 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 que es esta gematría que aparece en el apocalipsis la gematría pues es esta disciplina que le pone un valor numérico según el alfabeto griego de las letras pero eh también el número cinco quiere decir una cuestión un tanto negativa es engaño es ilusión es falsedad entonces es una entrega ¿a quién estamos entregando? ¿a quién estamos ofrendando esta energía que se ha concentrado y que este domingo se concentrará de una forma tremenda y de una forma negativa? porque perdón este reality ha sido negativo en todos los aspectos de acuerdo aunque ahora haya sucedido lo que te dije aquí los cambios los perdones y todas estas situaciones que hemos visto pero ha sido en sí mismo negativo coincide con el inicio de una nueva administración una nueva administración que dijimos que es en octubre cuando inicia y que posiblemente iba a iniciar con retos de catástrofes naturales